Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva emisión de RTA Noticias. Estamos listos, preparados para entregarles el complemento informativo correspondiente a hoy jueves 2 de marzo. De inmediato les presento nuestros titulares. Oficial, Superservicios interviene a la empresa en Dupar. Tensión en el Consejo de Valledupar por conformación de comisiones. Con una torta celebran un año del inicio de obra del Sena Étnico. 50 policías garantizarán seguridad en las calles de Valledupar. Capturado presunto asesino de hombre en Valledupar. Foro Ambiental rechaza falta de garantías en protestas. En vía de Antioquia haya muerto a alias Siopas, presunto cabecilla del Clan del Golpe. Un muerto y un herido en accidente de tránsito en Pelaya Cesar. Denuncian robos de cables en el barrio Guatapurín. Dos muertos se registran por disturbios en San Vicente del Caguán, en Caquetá. El artista vallenato Jacobo Solano presentará en Italia Origen del Mundo Hot Art. Valledupar será sede del Zonal Nacional de Fútbol Categoría Juvenil. Selección Cesar Sudquince se despidió con empate en torneo que se desarrolló en Barranquilla. En RTA Noticias te actualizamos con los hechos más importantes del día. El superintendente de servicios públicos domiciliarios estuvo en la ciudad de Valledupar en el día de hoy. Y como se venía diciendo, la superintendencia de servicios públicos interviene a la empresa en Dupar. Teniendo en cuenta la crisis financiera que vive actualmente en Dupar, este jueves la empresa finalmente fue intervenida por la superintendencia de servicios públicos. Esta intervención deja en evidencia que en Dupar requiere con urgencia una inyección financiera para poder equilibrar sus cuentas, pagar sus obligaciones pendientes con trabajadores, proveedores y garantizar la continuidad del servicio en el municipio. Estamos mirando a ver cómo acordamos un procedimiento para buscar el mejoramiento en Dupar. Estamos mirando con el alcalde, con los trabajadores, a ver si nos ponemos de acuerdo y si la intervención es la mejor solución, pues seguramente se hará la intervención. No obstante, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, dejó en claro que en ningún momento ha tenido la intención de privatizar a la empresa. Nosotros nunca hemos tenido la intención de privatizar en Dupar, entendiendo hoy que tiene muchas tercerizaciones de administraciones anteriores, pero este es el momento no de buscarle culpables, sino de pensar en salvar la empresa. En estos momentos está en manos de la superintendencia, él es el que toma las decisiones. Una intervención por parte de las superservicios no garantiza que en Dupar salga de su crisis. Lo que sí hace es quitarle un peso de encima a la alcaldía de Valledupar, porque ya no será la responsable de la suerte de la empresa, sino la entidad interventora. Alta tensión en el Consejo de Valledupar. Allí iniciaron las sesiones ordinarias la tarde de este miércoles. En medio de una alta tensión por la conformación de las comisiones, el Consejo Municipal de Valledupar instaló la tarde del miércoles 1 de marzo, el primer periodo de sesiones ordinarias del 2023. Las comisiones permanentes de los consejos son las encargadas de rendir el informe del primer debate de los proyectos de acuerdos radicados en la corporación. La disputa entre los concejales se da debido a que el presidente de la corporación, Yosser Gómez, al parecer ya no pertenece a la coalición mayoritaria que lo asignó como presidente para el 2023. A través de la resolución 002, el presidente del Consejo designó a los miembros de cada comisión. Sin embargo, varios corporados quedaron descontentos y fuera de la comisión de presupuesto. Los 11 corporados, que son mayoría, expresaron que llevaron a sesión una queja para revocar la resolución, ya que para ellos esta resulta improcedente. En hechos que son materia de investigación, en un supuesto enfrentamiento entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley, en zona rural del municipio de San Diego, una persona resultó muerta. Un muerto es el saldo que dejó un enfrentamiento armado entre tropas de la décima brigada blindada y hombres armados presuntamente pertenecientes a un grupo al margen de la ley. Este enfrentamiento se presentó en horas de la noche del miércoles 1 de marzo en inmediaciones del corregimiento del Rincón, jurisdicción de San Diego César. Por su parte, el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, se pronunció sobre este suceso manifestando que se venían haciendo algunas denuncias en media luna a Tocaimo, el Rincón, de algunos movimientos extraños presuntamente de guerrillas y del Clan del Golfo. Tras estas extorsiones, desde la gobernación del César organizaron un puesto de mando unificado con el aumento del pie de fuerza y presencia del Ejército Nacional en ese sector. Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver, mientras que Unidades Seccionales de Investigación Judicial y Criminal, Sijín, inició la investigación sobre este ataque a bala en el sector antes mencionado. En un hecho que ha generado realmente controversia en la ciudad de Valledupar, la Policía Nacional anunció que 50 uniformados de esta institución reforzarán la seguridad en la ciudad de Valledupar. La Policía de Valledupar dispuso de 50 uniformados quienes a bordo de motocicletas y con el despliegue en puestos de control sobre las vías en la ciudad, intervendrán en sectores comerciales y residenciales mediante la estrategia denominada Plan contra el Hurto y la Extorsión. Esta estrategia tiene como propósito fortalecer la seguridad en la ciudad con el aumento de presencia de patrullas uniformadas en motocicletas, desplegadas en puntos afectados por hechos delictivos. El coronel Luis Esberto León Rodríguez, comandante del Departamento de Policía César, dirige esta estrategia en materia de vigilancia. Esta estrategia va a estar liderada por nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, de igual manera nuestra seccional de investigación criminal y de igual manera para los temas de extorsión, el GAULA, nuestro GAULA Policía Nacional. Con esta intervención operativa también se prevé dar con la captura de personas que se dedican al hurto en todas sus modalidades, contrarrestar la extorsión, realizar registros a vehículos e identificación de personas, garantizando de esta forma seguridad a los comerciantes de los diferentes barrios de la capital del César. Al estilo de las mejores fiestas de familias en la capital del departamento del César, les celebraron en la Comuna 5 el inicio de la obra del Sena Étnico. La comunidad de este sector de la ciudad de Valledupar manifiesta que esta obra es un elefante blanco. La canción feliz cumpleaños y la partidura de una torta fueron el abre bocas a la celebración que los habitantes de la Comuna 5 de Valledupar organizaron con ocasión al primer aniversario de lo que para ellos es un elefante blanco, haciendo énfasis a la obra del Sena Étnico. La fiesta se llevó a cabo la mañana de este jueves a las afueras del lugar, hasta donde llegaron los invitados para seguir levantando su voz y exigir la terminación de la obra que comenzó en el mes de mayo de 2022. Nos parece que ya es un elefante blanco, está bastante prolongado, hoy le festejamos su primer año y no queremos festejarle otro año más, sino que la obra sea construida en su totalidad. Nosotros hemos estado denunciando desde el año pasado porque se ha frenado cuatro veces esta obra y donde nos preocupa porque es el primer Sena Étnico a nivel nacional y que nosotros lo festejamos en la primera piedra, nos sentíamos orgullosos de ser una comuna escogida para este Sena Étnico. Esta infraestructura fue contratada por la Alcaldía de Valledupar para ser ejecutada por el Consorcio Étnico Valledupar, HMT, por un valor de 4.287 millones de pesos y tenía finalización en el mes de diciembre del 2022. Que pidieron una prórroga por siete meses más e incluso se escuchan rumores de que pidieron mil millones de pesos adicionales. El llamado que hacemos es que los entes gubernamentales que tengan veduría, que por favor coloquen el ojo aquí en este Sena Étnico, porque de verdad es que es un Sena que se necesita aquí en la región, exactamente es un intercambio cultural, es un tema también de ambiente económico y queremos que esto no se convierta en un elefante blanco aquí en la comuna 5 de Valledupar. De acuerdo con un documento publicado en el SECOT, los trabajos de la obra presentan una suspensión en el mes de diciembre. Sin embargo, en estas plataformas se encuentra que los trabajos fueron retomados el 9 de febrero con una prórroga para entregar el 9 de junio del presente año. Esta obra de Sena Étnico es la primera en el país, la cual beneficiaría a más de 54 mil indígenas asentados en el Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira. La policía en el departamento del Cesar, exactamente aquí en la ciudad de Valledupar, capturó a un hombre señalado de ser el presunto asesino de un joven en la avenida Simón Bolívar. Uniformados de la Policía Nacional lograron capturar a un sujeto identificado como Jonathan David por el presunto delito de homicidio en hechos registrados el miércoles 1 de marzo en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la calle 41 de la capital del Cesar. El hombre sería el responsable de causarle una herida mortal en el Toras a Juan David Villarreal en medio de una riña, siendo trasladado hasta un centro asistencial en donde perdió la vida por la gravedad de las heridas. En medio de este acontecimiento, en la vía pública de la capital del Cesar, la comunidad señaló a Jonathan David como presunto agresor del hoyo chizo David Villarreal, por lo que las autoridades procedieron a capturarlo en flagrancia dejando la disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un hombre resultó muerto en accidente de tránsito en Pelaya Sur del departamento del Cesar, mientras que su pareja sentimental resultó herida en el mismo siniestro. Jefferson Borja Rodríguez, de 29 años, fue el hombre que perdió la vida en un accidente de tránsito registrado la tarde del miércoles 1 de marzo en la vía que comunica del corregimiento de Costilla hacia el municipio de Pelaya Sur del Cesar. En este mismo suceso, su compañera sentimental, identificada como Jennifer Morales, de 26 años, resultó lesionada por lo que fue trasladada hacia el centro asistencial Francisco Canosa y, posterior a ello, remitida al Hospital Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica, donde recibe atención médica especializada tras las heridas sufridas. Al parecer, los hechos se registraron por exceso de velocidad del joven oriundo de Barranquilla, quien perdió el control de la motocicleta, específicamente la curva conocida como el ferrocarril, donde además han perdido la vida cinco personas, incluyendo el fatal accidente en el que murió el exalcalde de Pelaya Cesar, José Santos Valencia Monsalvo, en el año 2021. El cuerpo del joven de 29 años fue trasladado a la ciudad de Barranquilla, de donde era natural para darle cristiana sepultura. Para que nos entregue más información ante lo que tiene que ver con este accidente que dejó como saldo una persona muerta y otra más herida, hacemos conexión regional con Vladimir Vier. Muchas gracias a todos los televidentes de RTA Noticias. En la vía que comunica el corregimiento de Costilla, con el municipio de Pelaya, se registró un aparatoso accidente donde perdió la vida un hombre que fue identificado como Jefferson Borja Hernández, de 29 años de edad. En este mismo hecho también resultó herida su compañera sentimental, Jennifer Morales, quien fue llevada al hospital Francisco Canosa de Pelaya, donde le prestaron los primeros auxilios y después fue trasladada al hospital David Padilla Villafañe, de la ciudad de Aguachica, donde está recibiendo atención médica especializada. Según lo que dicen algunos testigos, pues al parecer este joven había excedido los límites de velocidad y en una curva donde aproximadamente han perdido la vida cuatro personas, pues esta le ganó y perdió la vida este joven, quien era oriundo de la ciudad de Barranquilla Atlántico, donde en pocas horas su cuerpo será trasladado a esa ciudad para darle cristiana sepultura. Para RTA Noticias, desde el corregimiento de Costilla, en el municipio de Pelaya, les informó Vladimir Mier. El alcalde de Valledupar recibió en la capital del departamento del César en el día de hoy a la ministra de Vivienda. Aquí en la ciudad de Valledupar, a Catalina Velasco anunciaron a las familias que aspiran a tener una vivienda en el proyecto Villa Bolivariana, que pronto se aplicarán en las encuestas para que se puedan registrar en el CIPEN 4 y así beneficiarse con el subsidio de vivienda Mi Casa Ya. Por su parte, la ministra Velasco se agradeció el apoyo recibido por el gobierno de Medellín Castro González. Cabe resaltar que la Villa Bolivariana es un proyecto de vivienda que ha sido catalogado como uno de los más importantes en los últimos años. El mismo albergará a más de 500 personas. Recordemos, la Villa Bolivariana fue construida en el marco de los Juegos Bolivarianos. Esta sede, dos torres de ella, recibieron a más de 2.000 deportistas que llegaron a la capital del departamento del César para competir en estas justas deportivas. Una pausa para comerciales. Ya regresamos con más información. Aguardiente Antioqueño es tan palas que sea, que si preguntas, ¿cómo es la vuelta? Te respondemos, póngala como quiera. Porque si lo que quieres es fiesta con toda, se le tiene con Antioqueño tapa roja. Si estás en modo, suavecito sin parar, Aguardiente 24 grados tapa verde te acompaña hasta las 5 de la mañana de una. Y si estás en plan, como quieras, quiero, con Antioqueño sin azúcar tapazul, todo puede pasar. Ya sabes, la alegría viene en colores, se puede tomar y se llama Aguardiente Antioqueño. Ahora sí, media o miedo, Aguardiente Antioqueño, palas que sea. En Grupo Clínica Médicos contamos con múltiples especialidades, en las cuales se destacan cirugía de movimientos anormales y epilepsia, neurocirugía pediátrica y adulta, cirugía cardiovascular, hemodinamia, hemodinamia estructural, electrofisiología, radiología neurointervencionista, oncología, perinatología de alto riesgo, cirugía pediátrica, cirugía de tórax, cirugía de cabeza y cuello, cirugía plástica reconstructiva y ortopedia pediátrica y adulto. Grupo Clínica Médicos lo damos todo por la salud de nuestra región. No solo la Navidad nos genera emociones, sino también la llegada de la temporada escolar. Nuestras marcas están listas con los mejores descuentos para hacer de este regreso a clases la mejor aventura. Respetado ciudadano, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar tiene el gusto de invitarlo este próximo 23 de marzo a partir de las 9 de la mañana a nuestra Rendición de Cuentas Vigencia 2022. Dicho evento será transmitido a través de nuestro canal de YouTube, arroba CC Valledupar, como también lo realizaremos de manera presencial en el Hotel Cicarares Salón Yudi. Se encuentra usted cordialmente invitado y para nosotros es muy importante su participación, por supuesto, para dar a conocer toda la gestión que la Cámara de Comercio realizó en cumplimiento de sus deberes legales. Las Callenas, últimos apartamentos para la venta desde 130 metros cuadrados ubicados en el barrio Villalba de Valledupar, diagonal a macro, ven por el tuyo y aplica tu subsidio. Lindos Acabados, Juegos Infantiles, Piscina, Salón Comunal, Las Callenas, otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Hola, hola mujer cesarense, hoy tengo una maravillosa información para ti de parte de nuestra empresa La Solución Colombia. Hoy queremos informarles que hay más de 2 millones de establecimientos que asesorar a nivel nacional. Por eso, debes capacitarte y hacer parte de este gran proyecto. Porque las mujeres no lloramos, las mujeres facturamos. El INSPECAM se muda de sede. Gracias a las obras que está realizando allí el gobierno departamental de la reconstrucción de esta institución educativa, ya el rector Freddy Montero ha anunciado que estarán dando clases en otra institución. El rector de la institución educativa técnico-industrial, Pedro Castro Monsalvo, INSPECAM, Freddy Montero, confirmó a RTA Noticias que los estudiantes continuarán el calendario escolar en otras instalaciones debido a los trabajos de construcción que se adelantan en el colegio y que han generado incomodidades al momento de realizar las actividades estudiantiles desde que iniciaron las clases. Este proceso pues estamos organizándolo bien para beneficiar a todos nuestros estudiantes, docentes y comunidad en general. Ya comenzamos pues las visitas pertinentes. Montero anunció que tanto estudiantes como profesores y área administrativa del INSPECAM se trasladarán hasta la corporación ESESCO, la cual se encuentra ubicada en la carrera cuarta con calle 15. Unas buenas instalaciones, las aulas de clases todas tienen aire acondicionado, muy cómodas y esperamos pues que nuestros estudiantes se sientan cómodos. Aseguró el alto directivo de la institución que en conjunto con el cuerpo de profesores, directivos y representantes de la Secretaría de Educación conocieron cada una de las aulas donde los próximos días los estudiantes recibirán sus clases. Ya estuvo un grupo de profesores, dos directivos, representantes de Secretaría de Educación, tanto departamental como municipal. El INSPECAM con más de 80 años de historia quedará dotado con un complejo arquitectónico de tres pisos y diferenciados por los bloques donde habrá espacios educativos de 30 aulas, con la capacidad de cada uno para 40 estudiantes, ocho aulas para talleres y salas de informática, dos laboratorios de física y química, cuatro puntos fijos para escalera, ascensor y una zona administrativa sumada a sala de profesores. La obra tendrá una duración de 14 meses. Hay disturbios en el departamento de Caquetá, exactamente en el municipio de San Vicente del Caguán. Allí, indígenas que están protestando supuestamente tienen secuestrados a varios uniformados del ESMAD. Dos muertos sería el saldo que se registra luego de los disturbios ocasionados por protestas durante la mañana de este jueves 2 de marzo a cargo de las comunidades indígenas y miembros de la Guardia Campesina del sector de los pozos en San Vicente del Caguán, Caquetá. De acuerdo a la Fuerza Pública, una de las víctimas sería el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, quien habría fallecido tras ser impactado por un disparo de fusil AK-47 al intentar controlar los disturbios que registran varios heridos y a un campesino muerto. Estas manifestaciones, que completan más de un mes, se presentan en las instalaciones petroleras de la compañía Emerald Energy, donde se registró un incendio en la sede petrolera y enfrentamientos entre la comunidad indígena y miembros del ESMAD. Las protestantes, que según el reporte oficial tendrían retenidos a varios miembros del ESMAD, reclaman la garantía de sus derechos también sobre los daños ambientales causados por la empresa y el deterioro de las vías por los carros tanques que movilizan el combustible en dicho sector. Ante eso, el mandatario colombiano Gustavo Petro se pronunció mediante su cuenta de Twitter afirmando que una comisión del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y las fuerzas militares atenderán la situación, ordenando además detener los hechos de violencia. La multinacional Drummond entrega 22 becas a jóvenes en el departamento del Cesar. Para que nos entregue más información al respecto, hacemos contacto a esta hora con Charit Ovalle, quien tiene invitado especial. Charit, bienvenida. Eduardo, en estos momentos nos encontramos en las instalaciones del Club Valledupar, donde en estos momentos la multinacional Drummond está realizando la entrega de 16 becas en el departamento del Cesar a jóvenes. A continuación hablaremos con el coordinador de becas de Drummond, él es Álvaro Daza, quien nos entregará más información detallada sobre esta entrega. Bienvenido a RTA Noticias. Buenas noches para todos. Muchas gracias por este espacio que nos brindas. Bueno, Álvaro, cuéntanos. Hoy se realiza la entrega de 16 becas en el departamento del Cesar para los jóvenes. Sí, fueron seis ayer en el departamento del Magdalena y 16 hoy en el departamento del Cesar, aquí en Valledupar para completar 22 becas de un total de 208 que hemos entregado desde que se inició el programa en la vigencia 2006. Álvaro, ¿qué busca la multinacional con la entrega de estas becas a jóvenes de la región? Premiar la excelencia académica de jóvenes de estrato 1-2 egresado de las instituciones oficiales de los municipios del área de influencia nuestra. Álvaro, acabamos de ver aquí en unos videos al momento de entregar las becas, ¿cómo estos jóvenes junto con su familia fueron unos momentos bastante emotivos? ¿Qué busca la multinacional al momento de entregarles estas becas, llegar hasta sus hogares y entregarles la beca y decirles que son los ganadores de esta beca? Busca muchas cosas, fomentar el nivel académico, fomentar la profesionalización de los estudiantes, es una beca muy amplia que además del 100% del valor de la matrícula, les entrega gasto de manutención para que ellos puedan sostenerse en las ciudades y en las universidades que ellos escojan. Álvaro, ¿con la entrega de estas becas podemos decir que la multinacional sigue contribuyendo a la educación en sus áreas de sesión? Sin duda, el sector de la educación es muy importante para nosotros y no solamente nos limitamos a mejorar las escuelas, sino a fortalecer la educación, tanto de los estudiantes como de los profesores, para que ellos sean el futuro del país. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, los invitamos a que nos continúen acompañando y que de verdad estamos muy contentos de estar aportando nuestro grano de arena para estos estudiantes que se caminan en pos de un futuro promisorio en el país. Bueno, queridos televidentes, esta es toda la información que se registra desde el Club Valledupar con la cámara de José Amariz, informó para ustedes Charit Ovalle. Una rejilla está ocasionando peligro a los transeútes, a todas las personas que se comuniquen, que entrancitan por la calle 11 con carrera 19. Esta es la avenida Simón Bolívar, allí por la Olímpica de los Cortijos. Liquet Pérez nos tiene más información. El día de hoy nos encontramos aquí en la carrera 19 con calle 11, donde se está presentando esta problemática. Una de las rejillas de la vía se encuentra en mal estado. Los ciudadanos comentan que ya esto se ha vuelto un basurero. Muy buenos días, señor. Cuéntenos a ver cuáles son estas problemáticas que se están presentando. Bueno, esto aquí un problema es con la rejilla esta, que de hecho como que lo pegan, como que será con saliva, porque a menos de 15 días ya eso no aguanta el peso de los carros y se desprende. Ahí tenemos esto poniéndole basura, ya tenemos un basurero ahí, como el que dice, que hay un basurero entre la rejilla esta allá abajo, porque no hayan cómo tapar, cómo pegar eso. ¿Desde cuándo se encuentra eso ahí? Ya hace ya un mes ya, casi un mes, sí señorita. ¿Han habido accidentes y todo eso por medio de ese hueco? No, todavía no había un carro solamente que venía y se metió ahí, pero gracias a Dios no había más nada de accidente de ahí para acá. Pero es un peligro para la comunidad. Ya han venido varias veces a hacerles mantenimiento. Si despegan y vuelven otra vez, eso se despega. Eso no dura nada. O sea, es por la situación del pegante, la soldadura. Como que será que le echan un poquito de soldadura. ¿Qué le pide usted como habitante, como conductor de la ciudad a los entes encargados? No, que vean, procuren de ver cómo pegan esto, que traten de pegar eso con algo bueno, porque eso es un peligro para la sociedad, un accidente grave. Y eso que no ha habido, porque no ha habido casi borracho, gente borracha en los carros, sino ya hubiera habido más accidentes que hay entre la rejilla esa. Eso es lo que pide la comunidad, ya que esta es una vía bastante transitada. Es más, se encuentra el Colegio Inspecán en la parte de al frente. Entonces pedimos por favor a los entes encargados que se apropien de esta problemática. Para RTA Noticias, Liket Pérez con la cámara de Martín Saucedo. Presunto integrante del clan del Golfo, alias Siopa, fue dado de baja en el departamento de Antioquia. Presunto cabecilla del clan del Golfo, alias Siopa, fue hallado muerto en vía de Antioquia. La noticia fue confirmada por las autoridades quienes señalaron que Wilmer Antonio Giraldo Quirós, alias Siopas, el segundo al mando del clan del Golfo, habría sido hallado sin vida en una vía que conduce al municipio de Dabeiba, en el departamento antioqueño. Desde el 14 de febrero, el cabecilla de las AGC se encontraba desaparecido y serían, al parecer, integrantes de la misma estructura criminal quienes lo asesinaron. Se ha encontrado un cuerpo a quien se le tomaron las impresiones dactilares y, además de eso, se han verificado técnico-científicamente a través del sistema Avis, impresión biométrica. Como resultado de esta prueba, hemos encontrado el cuerpo de Wilmer Antonio Giraldo Quirós, alias Siopas, segundo cabecilla de las AGC en Colombia. Un perfil criminal de 12 años dentro de esa estructura criminal, este grupo armado organizado. Pero, además, en el 2009, esa persona fue desmovilizada del Frente Quinto de las FARC. También, algunas declaraciones por el exdirector de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, apuntan a que Giraldo Quirós tenía diferencia con los otros jefes de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Siopas y Chiquito Malo tienen peleas por unos dineros que se han hurtado varios de los cabecillas. No se están reportando las ganancias producto del narcotráfico. Hay tensión, disputa y atomización de estas estructuras. Fue lo que afirmó en una entrevista en el año 2021, Vargas es director de la Policía Nacional. Tras la captura y extradición de alias Otoniel, máximo jefe de esta organización criminal, alias Siopas, pasaría a convertirse en el segundo cabecilla del Clan del Golfo. El líder del Foro Ambiental se queja por falta de garantías al momento de realizar sus protestas. A través de un comunicado, el Foro Ambiental del Cesar rechazó la falta de garantías que, según ellos, se estarían presentando en el desarrollo de sus jornadas de protestas. El líder ambiental, Luis Maestre, señaló que sus derechos fueron vulnerados durante la protesta contra el proyecto El Parque de la Vida, que impulsa la gobernación del Cesar, tras la captura de Carolina Vargas Nieto, considerando que fue un abuso de autoridad. Eso va a medicina legal, eso va a medicina, tranquila, tú lo denuncias con medicina legal. Rechazamos cualquier acción violenta, nosotros estamos expuestos, somos doblemente expuestos a la violencia y a la inseguridad que se vive en Bayupar. Yo mismo he sido violentado en el 2021 a causa del activismo ambiental que venimos realizando aquí en la ciudad de Bayupar, entonces me parece ilógico que la misma policía también nos vea como objetivo militar. Estos hechos se presentaron en la tarde del viernes 24 de febrero, donde la ambientalista Carolina Vargas fue trasladada hasta la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía, sin embargo, horas después fue dejada en libertad. Entre tanto, el comandante del Departamento de Policía Cesar, el coronel Luis Esberto León Rodríguez, sostuvo que la ambientalista agredió un uniformado motivo por el que fue capturada. El gobierno municipal ha emitido un comunicado teniendo en cuenta una situación ambiental que se ha registrado a las orillas del río Guatamburí. Comunicado que envió el gobierno municipal dice a propósito del retiro de los dos árboles de caucho en el balneario Hurtado, informamos a la opinión pública que estos fueron afectados considerablemente por la temporada de lluvias del último trimestre de 2022, provocando no solo su caída, sino también la obstrucción de la captación del agua que beneficia al corregimiento de los corazones. A través de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre del Municipio, dimos trámite a la solicitud y enviamos al personal competente para realizar la respectiva visita técnica. Como resultado, se comprobó que los árboles bloqueaban el flujo del líquido vital proveniente de la bocatoma en el río Guatamburí, amenazando de esta manera la vida y la salubridad de los habitantes de la zona corregimental. Asimismo, se identificó que los árboles no se encontraban en óptimas condiciones sanitarias, por lo que se hizo necesario activar el protocolo de intervención y extraerlos. Es de precisar que la anterior actuación se sustenta en la circular número 001 de junio del 2018 emitida por la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, que establece los protocolos de intervención para la poda y tala de árboles que representan un riesgo alto en jurisdicción de los municipios del Departamento del Cesar. Así que todo está claro. Había muchas críticas porque estaban tocando la naturaleza, afectando obviamente el medio ambiente y aquí con este comunicado el gobierno municipal aclara la situación que porque estaban obstaculizando el regío, el trámite del agua hacia el corregimiento de los corazones decidieron podarlos, cortarlos estos árboles. Una pausa para Comerciales y ya regresamos con más noticias. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. En Supermercados Mi Futuro, dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia. Trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad, variedad, atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar. Supermercados Mi Futuro. Mucho más para todos. Oftalmopiñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la superpromoción a mujeres de todas las edades los días 6, 7 y 8 de marzo, 50% de descuento en consulta de glaucoma y durante todo el mes 50% de descuento en estudio de tomografía, paquimetría y campo visual. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmopiñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. ¡Suscríbete al canal! ¿Necesitas dinero en efectivo? Llegó a Valledupar. Compraventa La Leyenda. Compramos compacto de retroventa. Recibimos abonos al capital. Servicio las 24 horas. Recuerda, Compraventa La Leyenda es su mejor aliada. Carrera novena, 16 a 10. Teléfono 6562-3140. Compraventa La Leyenda. Gran promoción de oro de 18 quilates. Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM, ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias, cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal. El proyecto periodístico Conecta Tu Barrio comienza su trabajo durante este 2023. En la primera edición será en el barrio Manantial, ubicado en la Comuna 4 de esta capital. El 2022 se cerró con la emisión de 18 programas en vivo desde diferentes barrios de las seis comunas de Valledupar. En esta temporada, este proyecto periodístico de RTA Noticias inicia en la Comuna 4. Este viernes 3 de marzo, el barrio Manantial será el epicentro de nuestra transmisión en vivo desde las 6 y 30 hasta las 7 y 30 pm. Su historia, los problemas, las necesidades, pero también las bondades de este sector de la capital del Cesar se conocerán en medio de nuestro programa. Conecta Tu Barrio, entrevistará en directo a los habitantes de este populoso sector de Valledupar y contará con invitados especiales. Más de 40 años tiene el barrio Manantial en la ciudad de Valledupar. Conozcamos un poco más de ello con una de las personas que reside allí hace más de 40 años. Con más de 40 años de fundación, el barrio Manantial de Valledupar es uno de los mejores vivideros de la capital del Cesar. Esto lo certifica Fernando López, quien lleva 38 años residiendo en esta localidad. Podemos decir que yo compré la vivienda en el año 82 y me ubiqué acá, me trasladé a vivir en el año 84. Tenía a los hijos míos completamente pequeñitos, tenían de dos añitos, ellos me acuerdo son del año 82 y desde entonces se han creado acá en la comunidad. Manantial está situado en la comuna 4, cuenta con 187 viviendas y tiene un aproximado de 600 habitantes. Ha habido un mejoramiento creciente. Nosotros cuando empezamos aquí, ni los carros recolectores de basura entraban a la comunidad. Nosotros pagábamos un volteo, un volteo y nosotros mismos depositábamos la basura en el camión. Pero, ¿cómo ha sido el cambio que ha tenido este barrio en los últimos 30 años? El hoy, a través de que había habido muchas remodelaciones en la infraestructura de nuestro Valledupar, los gobiernos municipales han puesto los ojos hasta hacia todos los sectores y realmente ha habido una gran mejora, una gran mejora en nuestro vividero. Manantial es vecino de los barrios Sabana del Valle, El Pupo, Villa Corelca y Los Fundadores. Es un sector deportivo. En el parque de esta comunidad se realizan torneos aficionados de microfútbol de manera constante. En el barrio Guatapurí de esta ciudad están denunciando el robo de cables. Información con Charido Valle. Hoy nos encontramos en el barrio Guatapurí de la ciudad de Valledupar, donde la comunidad denuncia la inseguridad y obviamente el robo de los cables. A continuación hablaremos con el presidente de la Junta de este sector de la ciudad de Valledupar, él es Javier Cotes, quien nos va a ampliar más la información y de la inseguridad que viven a diario en este sector. Bienvenido a RTA Noticias. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por esa vasta audiencia para el barrio Guatapurí. Mucho gusto. Mi nombre es Javier Cotes. Sí, tenemos una inquietud bastante, una problemática bastante grande en el cuento del sistema del alumbrado público, que hemos tenido una deficiencia bastante errónea, porque es que los cables se los han robado y hemos tenido muchas dificultades también en estos callejones. El tema también de aquí del parque lineal, de aquí tenemos también ese parque que también las lámparas se las robaron y en la escuela. Y aquí del barrio Guatapurí, que también personas consumen sustancias psicoactivas, aquí en este parque y allá en ese sector aprovechando la ausencia y aprovechando también la oscuridad. Entonces estamos solicitando muy encarecidamente a las autoridades para que nos colaboren en este medio. Sí es cierto de que ellos han venido acá, sí vienen, pero hay veces que ellos pernotan un rato, pero la delincuencia aprovecha ese momento, viene y hace su fechuría, vuelve y se van. En cuanto al tema del respaldo por parte de la Policía Nacional, usted nos comentaba hace poco que la Policía hace presencia, pero que ustedes aún así solicitan más apoyo ante este tema. Digamos que sí, lo que pasa es que ellos, a esa delincuencia hay que cogerla como que en el acto, como que ahí preciso. Cuando ellos llegan, ellos vienen acá, pernotan un rato, si tenemos del sentente Molina, que nos ha colaborado para que la señorita Karen también, la patrullera. Entonces ellos vienen acá, pernotan un rato, dan una vuelta, mira ya también a la parte del estadio, también llegan allá, se van. En el momento dado llegan allá, porque es que aquí donde, aquí hay una parte realmente donde un poco contemplados que vienen acá a consumir esas sustancias psicoactivas, llegan aquí y se van. Bueno, presidente, por último, para finalizar este informe, ¿cuál es el llamado que le hace usted como presidente de la Junta y los habitantes de este sector de Guatapurín? Bueno, el llamado es también que, digamos que la parte de la alcaldía municipal, para que ellos también tomen medidas por la cuestión del alumbrado público, para que no haya, digamos que cuando esto está bastante alumbrado, cuando hay presencia de la policía y el alumbrado público funciona efectivamente, ellos como que de pronto se retractan, se echan, ya se esconden, no vienen, porque hay presencia, ya, y también del alumbrado público, es muy importante, entonces le pedimos la colaboración a las autoridades y a los entes del gobierno para que nos colaboren acá en este sistema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, televidentes, este es el llamado que hace el presidente de la Junta del Barrio Guatapurí y es a la Secretaría de Gobierno Municipal y a la policía para que se haga más presencia con respecto al tema del robo de cables de energía eléctrica. Esta es toda la información que se registra desde el sector de la capital del Cesar, con la cámara de José Amariz, informo para ustedes, Charit Ovalle. El artista Jacobo Solano se destaca a nivel internacional y estará presentando una de sus obras en el país de Italia. El artista malduparense Jacobo Solano Cerchiaro presenta en Italia la exposición de arte, plástico y fotografía denominada El origen del mundo Pot Art. El sábado 4 de marzo del 2023 se llevará a cabo este evento que fusiona el color con lo milenario, con el fin de enviar un mensaje de proteccionismo ambiental frente a la inminente amenaza del cambio climático. El sábado presenta una exposición aquí en el Palacio Mat, una exposición titulada El origen del mundo, es un homenaje a Colombia, es un homenaje a nuestras culturas, es un homenaje a toda la cultura indigna de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son 15 piezas. Esta obra parte de la inspiración en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus culturas milenarias, para lograr con ello una comprensión entre dos culturas, el universo alhuaco y la del habitante del mundo, con el acelerado modernismo y la falta de sensibilidad por el medio ambiente. 15 obras serán presentadas con este evento. Además, se encuentra plasmado un homenaje a Colombia y a la diversidad de su origen, con un resultado lleno de colores y trazos fuertes que transciende la imaginación del observador. Por 25 días estará exhibida esta obra en la capital de la cultura italiana, permitiéndole a Jacobo Solano mostrar a Colombia como un destino que promueve el arte y el cuidado del medio ambiente, traspasando fronteras con esta innovadora propuesta. En informaciones deportivas, la selección Cesar de fútbol se despidió con empate ante su similar de Magdalena, que al final clasificó a la siguiente instancia del torneo. Este seleccionado era dirigido por el profesor John Orozco. Luego de haber empatado uno por uno ante Magdalena en la última fecha del Zonal Nacional del Fútbol que se desarrolló en el Estadio Moderno de la Ciudad de Barranquilla, la selección Cesar se despidió del campeonato donde clasificaron a la siguiente Atlántico y Magdalena. En el desarrollo del torneo, el conjunto que dirigió en este certamen el profesor John Orozco fue goleado por Atlántico 5 por 0, 3 por 0 ante Bolívar. Le ganó a Córdoba 1 por 0 e igualó 1 por 1 frente a los magdalenenses. Los del Cesar terminaron el evento en la tercera posición con 4 puntos, después de los dos clasificados que se metieron a la siguiente instancia con 12 y 7 puntos respectivamente. Bolívar y Córdoba con 3 puntos finalizaron el campeonato en la cuarta y quinta posición. El turno ahora será para los juveniles que disputarán en la ciudad de Valledupar el Zonal Nacional. Y muy buenas noticias, muy buenas noticias para la ciudad de Valledupar será sede del Zonal Nacional Categoría Juvenil de Fútbol que se disputará en la cancha del barrio Panamá. Valledupar vuelve a ser sede de un evento deportivo de carácter nacional con la realización del Zonal Juvenil Sub-17 de Fútbol que se disputará entre el 3 y 19 de marzo en la cancha Galo Celedón del barrio Panamá. En el certamen, organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano, DIFútbol, participarán los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba y Cesar, selecciones que llegarán en la búsqueda de los dos cupos hacia la siguiente ronda. La designación de Valledupar como sede del Zonal Juvenil de Fútbol es el resultado de la gestión realizada ante DIFútbol por parte del Gobierno Municipal. A través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física y la Liga de Fútbol del Cesar, lo que permitirá continuar potencializando el fútbol en sus diferentes categorías. La selección Cesar, que representará al departamento en este certamen deportivo, tiene un proceso de trabajo que viene liderando Wilberto Pana con la asistencia de Hugo Arrieta. Los cesarenses entraron en la recta final de la preparación de un grupo que quiere ser protagonista en condición de local. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos dispensado su atención durante esta hora en RTA Noticias. Los invitamos a que sigan pendientes a todas nuestras redes sociales y también en todas nuestras plataformas. Estaremos ampliando información de todo lo que acontece en Valledupar, departamento del Cesar, nuestro país y también en el mundo. Buenas noches. 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 Buenas noches.